Saludos y bebedios a esta nueva edición de Recorriendo con Salvador. En esta ocasión vamos a conocer un lugar que se ha vuelto una verdadera galería de arte. Aquí en Miami. En los últimos tiempos Miami no solo se ha destacado por tener hermosas playas, grandes y lujosos hoteles, espectaculares centros comerciales y una extraordinaria arquitectura moderna. Esta ciudad ya dispone de interesantes lugares donde los turistas amantes del arte y la pintura tienen un espacio. Este es Huayut, un pequeño sector que en su momento tenía muy mala fama, pero hoy por hoy es el vecindario más visitado por los artistas, los residentes y miles de viajeros que consideran el lugar como una galería de arte al aire libre. Huayut es un moderno centro de arte. Tiene actualmente unas 70 galerías, museos y colecciones, así como atractivos restaurantes con ricos platos internacionales. En el mismo sector puedes conocer Huayut Oats, lugar que se caracteriza por tener grandes murales pintados y decorados por algunos de los nombres más famosos del arte callejero. Sus paredes se preservan con profundo cuidado, pero los edificios que los rodean en el parque cuentan con trabajos artísticos que cambian constantemente. Un dato importante es que ambos lugares abren todas sus galerías de artes gratuitas los segundos sábados de cada mes y es un evento que tiene como fin mostrar las nuevas piezas de arte a los miles de visitantes que transitan por esta área. Ven a conocer este interesante lugar ubicado en Miami. Recuerden de seguirme a través de las redes sociales y de RecorriendoConSalud.com para que vean este interesante video y otros dentro y fuera del país. ¡Hasta la próxima!